Continúa abierta la exposición fotográfica de la oscuridad a la luz o retratos de una vida en el infierno de la artista Carolina Ramírez Rodríguez, que presenta en la Universidad Autónoma de Querétaro a través del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria en el Centro de Arte Bernardo Quintana a Rioja, una obra que pone al descubierto a través de piezas fotográficas las distintas formas de violencia y mirar desde una perspectiva exterior lo que llevamos dentro por medio de una retrospectiva de su obra de 1979 al 2019, transitando de la imagen análoga a la digital y también con la instalación de cajas de luz que nos permitirán adentrarnos a lo que el artista desea compartir desde su propia experiencia de haber vivido un abuso en la infancia, hecho que marcó su vida y su carrera. Este trabajo de alguna manera nos presenta otra realidad, la realidad interna. de alguna manera yo busco desde las épocas tempranas hacer hablar a la imagen. Artista que puso una pausa en su carrera como fotógrafa para, como ella misma compartió, dedicarse a vivir, sobrevivir y resolver. A su regreso la digitalización le permitió desarrollar novedosos proyectos que también se incorporan a esta retrospectiva. Veo el boceto y me encuentro con que el amor es uno y el mismo y el dolor también es uno y el mismo y se expresa de la misma manera. Me sorprendió eso, ¿no? Entonces, pues este, el boceto se quedó guardado porque era muy complicada la producción de este, de este proyectito porque había que colgar cosas, amarrarlas, subirlas, bajarlas, etcétera. Cuando regresó a la época digital, bueno, pues es maravilloso porque corto, recorto, subo, bajo, sin ningún problema, ¿no? En el marco de la exposición se desarrollan una serie de eventos imperdibles que aún están por desarrollarse, como la conferencia Los cinco periodos de la retrospectiva desde una perspectiva de prevención y empoderamiento para este miércoles 21 de agosto a las 5 de la tarde, así como el taller Máscaras y Mecanismos de la Violencia contra las Mujeres para el sábado 24 de agosto a las 10 horas y el conversatorio La Doble Moral en las Disidencias Sexuales para el día 30 de agosto a las 5 de la tarde. Sobre las actividades del sábado 24, detalla Patricia Suárez, docente e investigadora y parte clave en el desarrollo de la muestra. Vamos a tener un taller Máscaras y Mecanismos de la Violencia. Es un taller de 10 a 12 con una metodología transdisciplinaria que lo que busca o se trabaja a través de la intuición y la emoción. Entonces va a ser un taller diferente y esperamos que realmente puedan asistir. Carolina Ramírez es originaria de Guadalajara. Nació en 1960, estudió fotografía en Italia y ha participado en varias muestras nacionales e internacionales. Ganadora del segundo premio en el primer concurso fotográfico, Mujeres y Desarrollo, Mundo Público y Privado, ISIS Internacional Chile Servicio de Información y Comunicación de las Mujeres, entre otros reconocimientos a lo largo de su trayectoria. La muestra podrás visitarla hasta el próximo 31 de agosto, de martes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados con un horario de 10 a 16 horas. Informes, consulta las redes sociales en Facebook, SecreticWAC y en Instagram, arroba SecreticWAC o por medio de un correo electrónico en secretic.direccion.edu.mx. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.